Internet a un paso de tu casa. Ella en el principio no era que sabía mucho, por las tardes, una horita, doce horas, dependiendo el tiempo, porque como ella es madre, no es que cuente con mucho tiempo. Primero yo sabía pintar uñas, manicure, pedicure, pero lo básico. Ahora, gracias a los videos que he visto en YouTube, hago figuras, me quedan más bien las uñas. Por lo menos aprendí a cepillar, a planchar el cabello, a aplicar tintes. Antes, como solo sabía hacer manicure y pedicure, la clientela que yo tenía se iban a Caimito, pero ahora ellos están muy contentos porque no tienen que dirigirse hacia allá, sino que simplemente ahí donde yo vivo les queda más fácil. Tengo una niña y gracias a lo que he aprendido, le compro sus cositas, que la colonia, que la cremita, los paños. A mí me encanta todo lo que me hace Dayi, porque todo es bien bonito. Incluso la semana pasada me hizo una trenza. Pues yo estoy muy contenta, muy orgullosa de mi sobrina, por lo que ha logrado capacitarse. Convive digital más cerca de tu casa. Emprende. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.